Bueno mi gente hermosa, todos mis seguidores, todos mis amigos, todos mis familiares y todas las personas que me siguen Tengo el placer de presentar a una de las voces más prodigiosas y más grandes de toda la Guajira colombiana Este es mi compañero, mi invitado especial de hoy Y para mí es un placer muy grande, al igual que para todos mis compañeros, presentarles a este gran amigo Maruen Jalaf Bueno la verdad que estoy muy contento de esta oportunidad, primeramente darle las gracias a Dios y a mi compadre Carlito por esta oportunidad Aquí vamos con el alma y con el corazón a hacer música para todos ustedes Esto que dice Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Y te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya Y todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pase el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar con el ave que quedó sin vida Ay, corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Ay, corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Vamos compañero Qué sentimiento ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Era ciego a mis pasos Solo hacía realidad esos deseos Sin pensar en mi suerte Ahora vengo a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Ay, amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor No se debe rogar Ay, amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor No se debe rogar Y corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, decilo Y al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin hilo Ay, corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Ay, corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido